¡Hola chicas hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado que es una segunda versión de un estilo que ya habíamos publicado aquí en nuestro canal. Espero que también les guste. ¡Comenzamos! Vamos a realizar una división central hasta la altura de la coronilla y después dividimos los laterales por detrás de la oreja y el resto de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Lo siguiente que haremos será realizar una división inclinada para formar un triángulo. Vamos a separar esta sección por el momento y lo que resta de cabello lo vamos a sujetar con una liga por el momento. Lo mismo que hicimos aquí lo haremos en el lateral derecho. Lo siguiente que haremos será dividir esta sección en cuatro partes iguales. Cada sección debe medir aproximadamente dos dedos de ancho y nos estaría quedando algo así. Ahora vamos a colocar una liga en cada sección. Lo mismo que hicimos aquí lo haremos en el lateral derecho y nos podemos guiar de la división que realizamos anteriormente. Y así es como nos tiene que quedar. Lo siguiente que haremos será tomar estas cuatro coletas y las vamos a separar por un momento con una pinza. Tomaremos una distancia de aproximadamente dos dedos de ancho y ahí donde marque trazaremos una división en forma inclinada. Separamos esta sección y el resto de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Vamos a dividir esta sección en cuatro partes iguales. Tomaremos la primer coleta y la vamos a unir a la segunda sección con una liga. Tomaremos la segunda coleta y lo vamos a unir a la primera sección y colocaremos una liga. Ahora vamos a tomar la tercera coleta y lo vamos a unir a la cuarta sección y colocaremos una liga. Y así es como nos tiene que quedar. Lo mismo que hicimos aquí lo haremos en el lateral derecho. Ahora voy a aplicar un poquito de aceite super oleo 8 para aportarle brillo, suavidad y proteger el cabello del calor. Para el siguiente paso es totalmente opcional. Ustedes pueden dejar el cabello suelto, lo pueden recoger. Yo en lo personal lo voy a dejar suelto pero voy a realizar unos caireles en cada coleta. En la descripción les estaré dejando toda la información en donde conseguí yo estas tenazas. La verdad desde que las compré me salieron super buenas y además económicas. Y bueno chicas esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Si es así no olviden suscribirse y darle manita arriba a este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye!